En este vídeo os voy a enseñar tanto cómo tradear con IF durante todo el año y sobre todo vamos a mirar cómo empezar FIFA 23 con este método de tradeo. Es muy importante, de verdad, si quieres conocer qué puede ocurrir en los primeros pasos o en las primeras semanas de FIFA 23. Como os digo, arrancamos con el método de tradeo de IF, que es muy sencillo, y vamos a mirar lo que ocurrió el año pasado y cómo funcionaban estas cartas. Creo que lo más importante y lo que siempre me preguntáis es cuándo comprar los IF. Pues como norma general, como algo que el 90% o 95% de las veces es óptimo, comprar los domingos. ¿Domingos por qué? Recompensas de Squad Battles más que la gente termina Food Champions y vende sus equipos. Entonces, casi siempre, los domingos, lunes, son el mejor momento para comprar estas cartas IF. Ojo, el mercado global es parecido, pero en este caso estamos hablando de los IF. ¿Por qué? Porque el miércoles siguiente sale lo siguiente Team of the Week y estas dejan de salir en sobres. Y ya sabéis, cartas que dejan de salir en sobres empiezan a tener más valor porque ya no hay oferta y solo hay demanda. Como os digo, existen excepciones, bajones de mercados, promociones nuevas, que salga una carta nueva de ese jugador que ha salido IF, etc. Pero como línea general, tomaros esta regla como 100%. Vamos a hacer un breve análisis de lo que pasó con el Team of the Week 1 y lo que pasó con el Team of the Week 2, que es lo que nos va a interesar sobre todo la primera semana de FIFA y la segunda semana de FIFA para ganar moneditas. Como veis, del Team of the Week 1 había muchas cartas, pero las que he rescatado son las de media 83 para arriba y algún 82 que podría ser utilizable. Ojo, las cartas IF se pueden tratar tanto como cartas utilizables como cartas valor media que ahora veremos. En este caso vamos a chequear las cartas más meta o las cartas más utilizables. En este caso os he puesto el día 27, que es cuando salió la edición Ultimate, el día 30, que es cuando salió la edición estándar y el día 7, que fue el primer FUT Champions. Para que veáis más o menos, o os imaginéis vosotros mismos, la gráfica en vuestra mente. Por ejemplo, Joshua Kimmich, una carta que tú la ves y dices, hostia, buena carta para jugar. Pues bueno, es una carta que como veis salió en 175 cash, subió el día de la edición estándar, antes yo diría yo de vender, antes de la edición estándar. Subió a 190 cash y luego en el primer FUT Champions, después de casi dos semanas, bajó a 178 cash. Entonces, si hubiésemos hecho la compra y venta en sus picos bajos y máximos, Joshua Kimmich nos hubiese podido dar 5.000 monedas. Luego os vamos con Mohamed Salah, también nos podría haber dado un total de más 25.000 monedas, ojo, porque es una carta tan cara que realmente no hay tanta gente que se pueda permitir a este jugador. Y por lo tanto, como estáis viendo, bajó de 590 a 560. Tenemos a Checo, que si lo veis es una carta que realmente no era una carta para uso, porque tenía estadísticas bastante malas, pero sí que era una carta de una media bastante alta y prácticamente estaba descarte, que son 10.500 monedas. Y siempre que veáis alguna carta de media 83 para arriba en 10.500 monedas, se compra. Porque en este caso nos ha dado solamente 3.000 monedas, pero ya estás viendo la relación ganancia-inversión, que es muchísimo mejor que muchas cartas de uso, como por ejemplo el que tenéis arriba, que es Joshua Kimmich. Luego tendríamos a Tonei, que tenía unas estadísticas interesantes, era Premier League, y lo tendríamos por 17k, subía 21 y se mantuvo más o menos en 20k. Nos daría un más 3. Tenemos a Bounou, que también era un portero media prácticamente a descarte, también nos dio más 2k por carta. Y luego tenemos la primera carta que no paró de subir en muchísimas semanas. Como estamos viendo, Vinicius, carta ultra meta, carta super hypeada y una carta que relativamente se podía permitir cualquier persona. Porque esta carta no dejó de subir 1, hype, 2, su nombre y 3, que era una buena carta y la gente la recomendaba mucho. Y por eso, durante el tiempo, la gente sube vídeos, sube reviews, sube recomendaciones de equipos. Y pues la gente recomendaba a Vinicius, sobre todo los pro players que lo utilizaban, y la carta no dejó de subir, 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 subir. Y como estáis viendo, en menos de 2 semanas nos dio un profit de 62k. Pero es que Vinicius siguió subiendo, pero claro, obviamente nosotros no podemos saber cuándo una carta está en su precio techo. Sobre todo con el tema de los ifs, porque puede que una carta que se la esté sacando en liga saque 2 o 3 ifs más o menos seguidos y nos jodan las primeras versiones. En este caso, creo que este Vinicius no paró de subir hasta que fue a sacar su segundo ifs y como estáis viendo, pues dio en estos días 62k. Luego tenemos a Luis Díaz, de una liga menor, y tenemos que estuvo en 13k y subió a 15k. No nos dio mucho profit. Ismael Ashar, también en 32k, subió a 41k y nos dejó un más 8k de profit. Y Tiago Silva, también una carta media 86k. Ojo, no estaba descarte, pero una carta relativamente precio media, porque un 86k a 16k que sea ifs, Premier League, Central, Brasileño, Chelsea, pues se suelen pagar así, 14k, 15k, 16k. Y como veis, llegó a subir hasta 22k, dejándonos un más 5k de profit. Como estáis viendo, es un tradeo que funciona, es un tradeo que nos da beneficio y es un tradeo que prácticamente cualquier carta sube de precio. Ahora vamos a ver el equipo Team of the Week número 2. Ojo, porque esta primera semana lo que tenemos es que hay mucha hueva, poca gente, entre comillas, que tenga la edición Ultimate como para poder comprar estas cartas a estos precios y poca gente que tenga monedas. Entonces, las cartas del Team of the Week 1 suelen ser bastante exclusivas, ya que no se han abierto tantos sobres, no hay tanta gente con dinero, entonces estas cartas tienen bastante valor en el tiempo. En el Team of the Week 2 pasa algo similar. En este caso tuvimos un Team of the Week 2 muy, muy, muy bueno. Como estáis viendo, cartas como Benzema, Gabriel Jesús, Jesús Navas, Varela, Radeki, Nkunku... Bueno, en fin, cartaza y equipazo. Tenemos a Benzema, que se podía utilizar mucho de MCO, nos dio muy poco profit en una carta relativamente cara y que realmente no era tan mejor como su carta oro, solo era un más uno, ¿ok? Ahora vamos a chequear el tema de las subidas. Luego tendríamos a Gabriel Jesús, que ojo chicos, esta es una carta que estaba fuera de su posición. Gabriel Jesús, oro y todas sus cartas especiales eran delantero centro y nos sacó un IFE en banda derecha. Esto este año, con los cambios de posición raros, quizás no tenga tanto valor, pero creo que en un futuro sí que nos pueden sacar cartas IFE que tengan doble posición cuando su oro quizás no tenga esa doble posición. En este caso, Gabriel Jesús, carta en forma que deja de salir en una semana, que está fuera de su posición natural, tuvo mucho valor y como estáis viendo, en prácticamente 5 días nos dio un profit de 36K por carta. Aquí los días los hemos cambiado, ¿por qué? Porque como os he dicho, vamos a comprar el domingo en Squad Battle y el domingo del segundo Team of the Week sí que tenemos Squad Battle, cosa que al principio en el Team of the Week 1 no tenemos, porque obviamente el juego está cerrado. Entonces os recomiendo comprar, como os digo, el domingo en recompensas de Squad Battle y vender el jueves. Y en este caso, solamente en estos 4 o 5 días, nos dan un profit de 36K Gabriel Jesús. Luego tenemos a Jesús Navas, que comenzó en 34K, se puso en 47K y también es una carta que subía muchísimo. ¿Por qué? Porque es una carta, y al principio del juego es en lo que se fija la gran mayoría de la gente, que tiene muchísimo ritmo. Y sobre todo, una carta que escasea en su posición, en este caso lateral, derecho de la Liga Santander. Ahí teníamos a Jesús Navas, teníamos a Dest y luego teníamos a Montiel, que era una carta con menos ritmo, aunque yo la prefería por delante de estos. Entonces, solo teníamos dos cartas, Dest y Jesús Navas, para utilizar en esa posición. Entonces Jesús Navas se fue a la luna. Teníamos a Varela, carta del Inter italiano, con muy buenos links, y encima era una carta súper chetada, con unas muy buenas stats y muy buen rendimiento. Y con 4 o 5 días, nos dio 30.000 monedas de profit. Luego tenemos a Radeki, un portero, pero prácticamente, como ya os he dicho, se compraba a Descarte. En 10,5, 11K y llegó a subir a 14K. En Kunku, también carta chetada, nos dio más 9K. Teníamos a Zacarías, que comenzaba en 46, 45K, y se llegó a poner en 55K, dándonos un profit bastante golosón. Luego tendremos también a Felipe Anderson, este no sé si estaba fuera de su posición, porque era MI, creo, y salió banda derecha, pero bueno. También más 5K, Oshimen también nos dio más 5K. Y luego Dest, también fue una carta que subió muchísimo en el tiempo, pero a corto plazo no sé por qué no subió tanto. En 16K se puso en 20K, pero es que realmente esta carta llegó a subir hasta 35.000 monedas. Y como sabéis, nosotros no sabemos a cuánto puede llegar o cuándo puede ser el pico máximo de una carta, pero Dest es una carta que estaba fuera de su posición, a lo mismo que os he explicado con Gabriel Jesús. Dest es lateral derecho y salió lateral izquierdo, y era uno de los pocos laterales izquierdos que más o menos era meta en la Liga Española. Así que Dest también tenía mucho valor, lo que pasa que tardó un poquito más en subir hasta el 22 de octubre, que se puso en 35K. Entonces, cada uno depende si lo quería aguantar o no. Así que el Team of the Week, como estáis viendo el número 2, también nos da profit. Entonces, tenemos ya dos semanas seguidas que podemos tradear con estas cartas a principio de FIFA, y vamos a tener muchísimas monedas de beneficio. Dicho esto, ¿por qué los If tienen tanto valor? Sobre todo al principio del juego. Porque son cartas que pueden subir 2, 3, 4 o 5 puntos de media. Y si os paráis a pensar en ese Benzema que solo subió más 1, que no era tan diferente de su carta de oro, tenemos cartas de medias 80, 81, 82, que van a subir ese más 3, ese más 2, ese más 1. Entonces, en este caso, cartas que estáis viendo que serían cartas reales de su vida, tenemos a Rodrigo. ¿Rodrigo qué le tiene que envidiar a un Dembele o a una carta de una media muchísimo más alta? Pues con solo un If, estas cartas ya van a ser más meta que los oro, que pueden costar 100, 200, 300K al principio del juego. Entonces, todos los que estáis viendo serían un If natural, excepto Kalulu, por ejemplo, que os he puesto aquí el ejemplo, que este año no sé si seguirán haciéndolo, que las cartas de menos de media 80 que no tengan carta dinámica, en este caso, One to Watch, cartas que no vayan a ser One to Watch, pueden llegar a tener dos If seguidos en un solo If con la estrellita, como estáis viendo. Entonces, Kalulu, que es media 78, se nos puede plantar en media 84 con solamente un If y subir un más 6 de punto. Entonces, decirme qué le tiene que envidiar Kalulu o todas estas cartas a las cartas meta de media alta que van a salir al principio del juego y serán súper caras. El ejemplo que os he puesto, Rüdiger con Joe Gómez, Ansu Fatico Vinicius, Eder Militao con Timber, Magnaim con Pedri, ok, estas cartas van a ser súper hypeadas, cartas de oro caras y luego vamos a tener cartas exclusivas que solo están una semana en el juego, que ya os he dicho que van a escasear porque la gente no tiene tantas monedas y no se van a abrir quizás tantos, tantos, tantos sobres como los oros durante todo el año. Así que ya sabéis por qué los If son tan buenos, sobre todo al principio del juego, para jugar, para tu equipo, para mantenerlos y para tradear y ganar monedas. Aquí os quiero enseñar un calendario de todo lo que se va a venir y todos los movimientos que os recomiendo. ¡Ojo! Este año es el primer año, en serio, poner orejas, es el primer año que vamos a tener solamente la web app hasta que salga la edición Ultimate de FIFA 23. Hasta hace unos cuantos años siempre hemos tenido el EA Play, que esto nos daba acceso 10 horas antes de la salida Ultimate. Y esto lo que nos daba era posibilidad de meter FIFA Points, jugar y tener Squad Battle en recompensas o Division Rivals en recompensas. Este año no tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, vamos a tener una semana prácticamente de solo web app. Por lo tanto, el Team of the Week 1, que sale el miércoles 21, como estáis viendo, junto a la web app, va a ser súper exclusivo. ¿Por qué? Porque solo vamos a tener, ojo, atención, desde que se abre el juego un día. El miércoles a las 7 de la tarde, día 28, hora española, el Team of the Week 1 desaparece. Y solo vamos a tener, desde el martes hasta esa hora, tiempo para jugar, ganar monedas, comprar esos SIF y tradear o invertir en esos SIF. Entonces, creo que aún más van a tener ese valor que os he comentado, el Team of the Week 1. Luego, tenemos otra cosa que no sabía que podía ocurrir este año, y es que ahora dejan comprar FIFA Points desde la web app. Eso antes no ocurría. Por lo tanto, quizás EA Sports haya hecho esta estrategia de no sacar el EA Play para obligarnos o para invitarnos a que, en la web app, como solo tenemos web app, compremos muchos más FIFA Points. Entonces, si ocurre esto, si podemos o la gente va a hacer lo de comprar FIFA Points en la web app, aunque no se pueda jugar, esto puede ser una locura. Va a ser incluso más injusto, entre comillas, o va a ser más desequilibrado que la gente que tenía el EA Play. ¿Por qué? Porque puede que haya gente que no tenga el mercado abierto en la web app, por lo tanto, no va a poder comprar ni vender absolutamente nada, ni aunque se compre un millón de FIFA Points. Y los que sí que tengan la web app abierta y se quieran comprar FIFA Points, como hacían con el EA Play, lo puedan comprar en la web app todo muchísimo más barato y aprovechándose de eso. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo os pongo estos ejemplos y lo que puede ocurrir en este momento. Igualmente, vamos con los pasos que yo os recomiendo. Recomiendo que todo lo que mováis en la web app, hagáis lo que hagáis 100%, vendáis el lunes día 26, ¿ok? Antes de la salida Ultimate. Luego, en la salida Ultimate el martes 27, vamos a comprar. ¿Qué vamos a comprar? El Team of the Week 1 o si queréis algún oro con el que tradear. El miércoles va a salir el Team of the Week 2, pero eso ya os he dicho que vamos a comprar el domingo. El jueves vamos a vender lo que hemos comprado el martes. En solo dos días vamos a sacar beneficio de ello. ¿El viernes podemos comprar alguna cosa? Sí. Van a salir los One to Watch y va a salir la Standard Edition. Ahí se van a abrir también muchísimos sobres. Va a haber un pico de bajada y luego un pico de subida. Así que vosotros mismos podéis hacer flips, el método flip, con cartas especiales One to Watch o Team of the Week. Y también cartas de oro usables. Podéis comprar el viernes por la tarde y vender el sábado por la mañana. Y luego el domingo ya sí que vamos a comprar 100% el Team of the Week 2, que ya os he dicho. Y vamos a vender el día 6 o el día 7 jueves, que yo os recomiendo más jueves, o viernes por la mañana. Así que ese es el proceso. Compramos domingo, vendemos jueves. Compramos domingo, vendemos jueves. Así, las primeras semanas de FIFA, vamos a sacar muchísimas monedas. Y para finalizar, las claves del tradeo. Como ya os he dicho, vamos a comprar el domingo, vamos a vender en cuanto suban. Yo que sé, si a los 2 o 3 días antes del jueves ha pegado un subidón que flipas, vender ahí. Siempre el hype es mayor que su precio real. Las cartas a descarte siempre son un tradeo seguro. ¿Qué ocurre? Que ya os he dicho que yo prefiero cartas de más 83 de media. Pero igualmente, si me sobran las monedas, tener alguna carta de media 82, media 81, a descarte, 10.5 mil monedas, carta lateral derecho, buenos links, español de España, inglés de Inglaterra, brasileño central de no sé qué. Esas cartas también se guardan en el club por si acaso con algún SBC. Como ya os he dicho, los jugadores de posición única, de posiciones fuera de su posición natural, como en el caso de Gabriel Jesús que os he enseñado, como en el caso de Dest que os he enseñado, como este año que vamos a tener jugadores con diferentes posiciones, esas cartas van a tener aún más valor para los SBCs. Y os los recomiendo como preferencia también. El método de tradeo if lo podemos hacer tanto con cartas de valor media como con cartas de meta. Las cartas meta serían las cartas utilizables, las cartas que llega el fin de semana y la gente las compra a saco para jugar. Y nosotros lo que hacemos es hacer flips con ellas, que es comprar la carta a principio de la semana a un precio bajo y esperarnos dos o tres días a que llegue el jueves y las vendemos. Esto se hace con las cartas meta de uso, como os he enseñado al principio del vídeo. Y luego también hay que tener en cuenta que estas cartas if los miércoles salen y los miércoles dejan de salir en soble. Solo tienen oferta de 7 días, cuando dejan de salir en soble las cartas empiezan a subir aún más. Así que su valor real empieza a aumentar desde que dejan de salir en soble y esto ocurre prácticamente con cualquier carta de cualquier promoción. Están 7 días, terminan de estar en soble y esas son las cartas que hay en el mercado. No hay más, así que el que las quiera las tiene que pagar porque cada vez va a haber menos en el mercado. Así que esto es todo sobre el tradeo con los if, tanto lo que puedes hacer en la web app las dos o tres primeras semanas, como lo que puedes hacer durante el año con estas cartas if. Durante el año que sepáis que las cartas if van a perder mucho valor, ya que las cartas de las promociones se las van a comer porque son muchísimos mejores y van a haber muy pocos if que sean meta en el mercado. Pero bueno, este tradeo va a seguir activo, sobre todo con cartas que vamos a tirar en SBC, que son las cartas de valor media y esas sí, cada semana nos van a dar beneficio. Tenéis el grupo bit de tradeo con este y muchísimos más tradeos de forma gratuita si tienes Amazon Prime. Escríbeme por Instagram o Twitter que te lo dejo abajo en la descripción para resolverte cualquier duda que tengas sobre tradeo o sobre el mercado en FIFA 23. Os espero, como siempre, cada día, directo, diario, en la plataforma morada. Por favor, síganme por ahí porque se viene FIFA 23 en menos de una semanita y yo tengo muchas ganas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!